Ubica la pelota, Zavala, vendrá el tiro libre, está el Torito Rodríguez. Zavala, tiro centro, bombé, cabezazo al medio, pelota que rebota, tomó Jonathan Rodríguez, gol. Jonathan Rodríguez agarró fulminante remate, de derecha, violento. Vino el tiro libre, Zavala, la pelota fue rechazada por la defensa del conjunto del Torquí, como venía, la agarró violentamente Jonathan Rodríguez, como para festejar el aniversario, tiró junto al poste, derecha, un remate tremendo, decretando el primer gol del partido cuando transcurre en 13 minutos, Nacional 1, Torquí, 0, un golazo de Jonathan Rodríguez. Lleva el 5 de la espalda, parece rústico, parece un jugador típico del fútbol uruguayo, pero cuando le tiene que pegar a la pelota, le pega con un caño y la empalma muy bien. De aire, Jonathan Rodríguez ante la quietud de toda la defensa del City Torque y las manos vencidas de Gurusiega porque fue al palo del arquero, Nacional pateó una vez al arco y ya está 1 a 0. Va la pelota en el córner, alto y abierto, entra en varios, salta y quita la pelota, vía Nacional, devuelven a media por intermedio el jugador del conjunto, Tricolor Noguera, va pelota larga, vino para Zavala, entró Zavala, escapó, viene, viene, viene y va, viene, 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 gol, 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 gol. Zavala, gol de Nacional, Zavala, la pelota en contragolpe larga, Zavala que la lleva, yo le digo, viene, 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 y vino el segundo gol Tricolor que le habíamos anunciado a 22 minutos y medio, 22 minutos y medio, Nacional 2, Torque 0, Zavala a un gol hecho por él, anotado en forma notable, pero además preparado por el propio Zavala. Tremendo Zavala, picó desde la mitad de la cancha y recorrió todo el campo de Torque, nadie lo pudo parar, dicen que es lento, ¿qué va a ser? Eligió el camino correcto, sostuvo con la carrocería a las embestidas adversarias y esperó el momento para definir, metió la pelota en el arco y quedó sentado, mirando y festejando con los brazos abiertos, Nacional es directo al gol, el Torque da vuelta y vuelta, Nacional va directo y concreta. Recoge Cándido para entregar a Zavala, comienza a correr Zavala, lo corre a marcar el barizuala, se escapó con la pelota Zavala, viene por la derecha a Federico Martínez, posición dudosa, llevó la pelota Federico Martínez, tiene un centro, está, gol, 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 Ramírez, gol, del Nacional Ramírez, Ramírez, autor del tanto, pero quiero ver qué pasa con la posición del puntero derecho, Federico Martínez, vino la pelota tirada por bajo, me dice Faría que está habilitado, la pelota baja de Federico Martínez que gana y el centro a muerte, tirado rasante para que ingrese el goleador Ramírez y decreta el tercer gol para Nacional, 35 minutos, Nacional gana 3 a 0 y sacude completamente a un conjunto el Torque, que se muestra impotente frente a Nacional, que cuando ataca, convierte Nacional 3, Torque 0, el tercero de Ramírez. Un flan la defensa de Torque, el triángulo final de Torque no para nadie, lo ejecutan a Grusciaga, eran dos para cortar el pase de Federico Martínez, ninguno de los dos llegó a la pelota, el pase de Zavala fue magistral, la figura del partido, la asistencia para Federico Martínez fue excelente, una lectura del juego tremenda, Torque da vueltas y vueltas y vueltas con la pelota Nacional, 3 ataques, 3 goles. La pelota en un costado, rebotó, tomó la pelota el Torito Rodríguez, metiendo el pase para atrás en dirección del jugador Polenta, Polenta para el Torito Rodríguez, el Torito Rodríguez levantó un centro largo, va para Zavala, la dominó del cacheté, le jugó para Martínez, tocó a Ramírez, gol, gol, gol de Nacional, Ramírez fue la pelota de Martínez con Zavala, con Martínez y allí el centro de la pelota vino al cabeceazo por parte de Juan Ignacio Ramírez que decreta el anunciado cuarto gol del equipo tricolor y el segundo de la cosecha, Ramírez, Nacional 4, Torque 0, a ver goleadas tremendas, sigue así el partido, cuarto gol de Nacional Ramírez, 45 minutos, Nacional 4, Torque 0. Aplastante victoria de Nacional, que cuando llega al área es gol. Tremendo trabajo ofensivo del equipo tricolor, la defensa del Torque se miran unos a otros como diciendo, esto no fue lo que hablamos en la semana, una goleada que Nacional le está haciendo cada vez que llega al arco, anota un paseo de salud de Nacional en el centenario. Es que es mal, es que es mal. Y lateral a favor de conjunto.